Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de comunidad. Me da mucho gusto saludarle y, por supuesto, también a Luarse. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida. Josh, muy bien. Muy contenta porque una vez lo hicimos otra vez y otra vez. Nos salimos del laboratorio radial para compartir con ustedes todo lo que se está viviendo al sur del estado de Morelos, específicamente en el municipio de Jojutla. Ya nos fuimos a dar un rol por aquí, a ver qué hay, qué puestecitos, qué actividad cultural hay. Y la verdad es que hay mucho que ofrecer. Ya les iremos contando poco a poco, pero también les tenemos algunas notas e información de lo que ha sucedido en estos días en cuanto a cartelera cultural dentro del estado de Morelos. Sí, como siempre es muy grato, por supuesto, compartir con ustedes todo lo que está sucediendo a través del estado de Morelos y también en todas las áreas y en todas las expresiones artísticas. En esta ocasión vamos a compartirles cuestiones que están sucediendo en Cuernavaca, pero como ya pudieron ver, se están abriendo las puertas para unas nuevas posibilidades y para poder expandir también el alcance de comunidad. Porque ustedes lo han hecho posible, de hecho. Así es, y expandir los imaginarios colectivos y los imaginarios sonoros a través de los medios públicos, pero más adelante les vamos a contar al respecto. Mientras tanto, si nos están siguiendo a través de las redes sociales, del canal de Morelos, por favor, déjenos sus mensajes. ¿Qué hay que hacer acá en Jojutla? ¿Qué hay que hacer en el sur del estado de Morelos para que nos inviten a esas actividades artísticas, culturales, gastronómicas? ¿Por qué no? Y también de mucha diversión. Acá estaremos, ojalá podamos generar el diálogo de manera horizontal a través de estas plataformas digitales. Hay las puertas abiertas, sí, claro. Pues vamos a empezar, Lu, con este primer tema que recientemente se suscitó, este segundo encuentro del Festival Marambo, que es de cómic. Así es, una vez más lo hicieron estos chicos el año pasado. Cuando comenzaron ahí proponiendo una revista, un cómic morelense, sobre todo con una preocupación de temas que tienen que ver con lo social, con lo político, muy apegado al imaginario colectivo del estado de Morelos y decidieron hacerlo festival también. El año pasado fue un encuentro muy lindo, muy grato. Ellos lo ven así como que nadie se los creía que iba a suceder, pero que lo echaron a andar. Y en esta ocasión también se aventaron e invitaron a grandes artistas del interior de la República a compartir sus quehaceres en torno al cómic. Una cosa bien, bien interesante. Y es que hay mucho talento en Morelos. Y algo que también me agradó mucho es que en esta edición invitaron e hicieron lazos con diferentes eventos que también se dedican a eso. Por ejemplo, uno de ellos es con José Luis Iñesta, Enrique Iñesta, perdón, que es prácticamente el encargado de Pitzelalt. Uno de los eventos que también hemos platicado ya aquí en Comunidad, donde abordan cuestiones de videojuegos y animación. Entonces prácticamente están uniendo lazos para que los chicos también tengan puertas y salidas, por supuesto, para las actividades y el trabajo que se está realizando en Morelos. Así es, porque aquí en el estado de Morelos hay varias escuelas de formación en cuanto a artes visuales y de pronto se preguntan, ¿y luego hacia dónde nos vamos? Generalmente migran a la Ciudad de México, pero también este festival, este encuentro invita a crear espacios de comunidad, a crear colectivos que vayan hacia la creación justo colectiva, comunitaria, y que vean la ilustración, por supuesto, como un campo de trabajo digno para todas y para todos. Así que vamos a ver la entrevista con dos de los organizadores, con José Luis Pescador, quien es ilustrador, artista visual, y con Denis Buendía, quien tiene una labor de periodismo, también escribe y bueno, es activista, así que nos van a contar todos los detalles respecto a esta segunda edición. Vamos con ello. Creo que tenemos un capital humano muy interesante porque esto lo hemos hecho prácticamente sin dinero, sino más bien con la voluntad de todos los participantes. Este año tenemos, son como 27 participantes en igual número de mesas para exponer, para vender. Todo el trabajo que ellos hacen, todos son editoriales independientes y autores al mismo tiempo. Y 16, creo, presentaciones de libros que todos han salido este año y todos son esfuerzos de editoriales independientes. Algunas tienen más nombre como Editorial Resistencia, que ellos son como ya una editorial formada, pero todos los demás son autores, ¿no? Los de Resistencia presentan, por ejemplo, dos libros, tenemos Abándaro, La historia jamás contada, de Luis Fernando, y otro que se llama El que tranza, avanza, de Juan L, que es un autor muy divertido. Y como ellos, pues también tenemos a Jours de Papiers, que son muy populares, ellos están en toda la librería, sus libros, y también vienen acá. Y otros autores como Dandelion, que es un colectivo, que ellos van a hablar sobre un panel de webcomic. Ellos son de aquí, de Morelos, de Cuernavaca. Teníamos esta idea desde el año pasado de hacer una revista que se llama así, pero más bien surgió al revés. Primero fue la revista y después el concepto y el personaje, que el personaje ya tengo dibujándolo yo desde hace muchos años, ¿no? 15, 16, no sé. Y ahora salió como jugando un festival de nombres y le pusimos el mismo nombre, Maramo. Que hemos propuesto a Isadora, a Isadora Escobedo, de Los Chocolates, que es la directora, que inauguremos ahí una comiteca. Sería, bueno, el proyecto es amplio, está nada más inaugura y pretendemos que vaya creciendo, porque en México sería la tercera comiteca que existe, ¿no? En todo el país y nos parece importante generar también espacios de lectura y de que la gente pueda acercarse a ver qué está sucediendo en la escena del cómic en México. Entonces también vamos a inaugurar la comiteca. Continuamos con ustedes y les agradecemos que sigan en sintonía aquí en los medios públicos del Estado de Morelos si ustedes están a través de la plataforma del Instituto Morelense de Radio y Televisión. También la invitación para que se sumen al Facebook de Radial 3.14, que ahí estamos completamente en vivo. Y, Josh, seguimos en Cojutla, en este municipio tan hermoso que nos da muchas cosas de actividades culturales y también de personas porque hemos tenido diálogo con algunos agentes que tienen que ver con educación, con jóvenes, con cultura. Y la verdad es que están muy colaborativos e impulsando varios proyectos con las infancias y con las juventudes, esto para fortalecer el desarrollo del municipio. Ya les platicaremos en las próximas semanas de qué se trata. Estén pendientes a través de la radio de Morelos para recibir todas las noticias. Pero continuamos en comunidad compartiendo datos. Sí, también otro de los puntos interesantes es la música, por supuesto, para formación, para construir y generar diálogos. Construir, por supuesto, en especial. Y en esta ocasión, bueno, ya en Cuernavaca se está suscitando ya la nueva producción discográfica de estos chicos, las galletas de Mr. Esqueleto. Así es, Josh. Viene otra etapa, yo veo, de la escena musical donde ya están profesionalizando su práctica. Bueno, no es que arranquen en este momento. Ya vienen profesionalizando su práctica, colaborando con espacios donde se encargan exactamente de la ingeniería de audio, de producir sus piezas, de mandarlas hacia plataformas digitales, de crear discos, siguiendo esta lógica de que la música salga del estado de Morelos. Yo creo que ya pasó esta etapa donde se dio a conocer al interior, donde se pudo generar un diálogo con las diversas disciplinas artísticas que convergen en el estado de Morelos. Y ahora toca salir. Y uno de los casos es de varios, las galletas de Mr. Esqueleto. Ya bien lo mencionabas que están por lanzar su disco, el material discográfico de esta agrupación. Ya lo hicieron con un primer sencillo a través de plataformas digitales, pero próximamente van a presentar un concierto. Sí, ya pueden disfrutar a través de las plataformas digitales como el Spotify, Deezer y Apple Music, entre otras más, donde ustedes pueden escuchar este primer sencillo, pero prácticamente algo interesante y que también es rescatable y que me emociona decirlo, porque hoy en día muchas bandas no optan por sacar la versión física. Entonces van a tener esta versión física. Hay una dinámica en sus redes sociales también para que vayan a través de sus redes sociales y entren en esta dinámica porque los 100 boletos, quienes adquieran los 100 primeros boletos en adquirirlos, van a tener esta versión de regalo, van a tener el formato físico. Así es que esa es la invitación. Vamos a ver qué nos cuentan, porque también tuvimos una entrevista, tuviste la oportunidad de platicar, charlar con ellos para ver lo que nos van a compartir en esta producción discográfica que estuvo a cargo también de Estudio Audio. Así es, y también el ponerla en plataformas digitales a cargo de Nazario Mechulam, a cargo de René Calderón y de todo el equipo de este espacio. Así que vamos a tener los detalles. Vamos. Pues el tener como las ideas claras y las metas como en que todos estemos como en el mismo canal, pues sí, bueno, ya es un avance. Y también como hemos crecido de tres a cuatro músicos y luego de cuatro a siete músicos, pues también organizar a siete músicos así con sus horarios y todo eso, pues sí, es un rollo. Pero bueno, aquí estamos ya hoy lanzando nuestro primer sencillo y bueno, el cinco sale ya el disco completo también. Bien, como las galletas siempre es con un poquito de la influencia de cada quien, tanto en la música como en lo que tengamos de arte. Yo creo que cada uno les gusta alguna disciplina aparte de la música diferente, pero creo que nos enfocamos más a los géneros, a las vivencias y un poco a lo que cada quien tiene y las galletas es eso, ¿no? O sea, a veces nos han preguntado como qué estilo toca, ¿no? Y mi compañero Aarón una vez respondió, creo que de las mejores respuestas que ha hecho en su vida. La única. La única. Dijo, pues es como un poquito de todo, ¿no? O sea, un poquito de los gustos de cada quien, ¿no? Todos estamos colaborando y todo se refleja ahí. Bueno, en sí, lo que sería como lo principal sería el Gypsy Jazz, que es como que en lo que se basa toda nuestra música, ¿no? Ya de ahí pues vamos como partiendo en diferentes ramas y estilos y se va creando un híbrido ahí medio extraño, pero bonito. Creo que algo padre del disco, por ejemplo, que es un poquito de lo... Como una evolución, cada canción tiene una evolución y un estilo, ¿no? Por ejemplo, ya conocerán cuando compren el disco. Por ejemplo, la rola vaquera, ¿no? Que es una onda como media... una onda como surf, pero también como con jazz e incluso hay muchas sorpresas en la presentación, pero le metimos hasta una tuba y entonces va a dar una fusión ahí chida, ¿no? O no sé, ella, que es como más Gypsy, ¿no? O... Por ejemplo, las piezas de Gitanas, ¿no? Que es como más un bolero, ¿no? Entonces, cada rola tiene un sonido diferente, ¿no? Y es lo padre de este disco. Pues, básicamente fue cuando entregamos el disco a Masterizar y ya escuchamos como todo el resultado, ¿no? Y de... pues, obviamente, de lo que hizo René Calderón, que fue quien nos grabó en el estudio audio. Luego estuvo Ricardo Rea, que fue el ingeniero de mezcla y hasta el final, que fue el ingeniero de masterización, que es una persona que vive allá en Estados Unidos, se llama John Rogers. Y cuando escuchamos, pues, el trabajo... el trabajo, este... pues, final, así ya cuando nos dio las canciones, este, masterizadas, pues, sí fue como, oye, pues, sí, no, ya, ok, esto ya está listo, ya, pues, vamos a publicarlo. Y hablando con Nazario, que es el, pues, bueno, el líder de Estudio Aureo, nos dijo, pues, mira, yo les recomiendo como estas fechas para estar lanzando, lancen el sencillo un poco antes, como que de ahí también nos dio una manita así como estratégica para decir, sabes qué, pues, este día y este día les conviene lanzar el disco, y, pues, dijimos, vale, ¿por qué no? También cabe resaltar que los músicos que grababan con nosotros en el estudio, pues, son músicos que pertenecen o colaboran con otros proyectos. Entonces, de alguna manera, estamos ahí colaborando con más proyectos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Agustín Yañez, que colabora con medias bandas. La mitad de las bandas de Cuernau. No sé, David Caspeta, por ejemplo, que ya lo conocen varios, que colabora con otros proyectos. Bueno, este, Coctemoc Delegado, que también colabora con Oplén. ¿Quién más? Bueno, nuestro maestro Emilio, que, bueno, fue mucho tiempo, nuestro maestro, y ahorita en la presentación, pues, está... Los músicos invitados. Los músicos invitados, Alejandra Serrano, este... Jairo. Jairo, que es de la Kamikaze. Entonces, es un concierto donde van a ver músicos de otros proyectos también y colaborando con nosotros. ¿Cuál, un poquito, tu pregunta, no? ¿De qué pensamos? Pues, creo que es importante unir y esfuerzos, ¿no? Con otros grupos, con otras bandas o grupos de Morelos, ¿no? Sí, es que aparte, bueno, yo creo que... O sea, aparte de que sí es apoyar, también es como vale la pena. O sea, hay muchos grupos, como tanto nosotros como otros grupos que aquí están en Morelos, que valen la pena porque son de gran calidad. Entonces, dices, oye, pues, no es como, ahí solo voy a apoyar, sino es como, tienes que ir a verlo, ¿no? O sea, es como te vas a sorprender realmente de lo que hay, ¿no? Sí, claro. Y, pues, tanto nosotros como muchos grupos más, pues, yo creo que estamos, como refiriendo, ¿no?, de la escena, pues, yo creo que estamos, aparte de colaborando, pues, estamos haciendo crecer mucho y vieron muchos grupos detrás de nosotros y otros grupos que, pues, solamente fueron como nuestros, como nuestros delanteros, por así decirlo, ¿no? Seguimos en su programa de comunidad y también le hacemos la invitación para que puedan revisar nuestra página web en www.radial314.com donde abordamos temas como son los que estamos ahorita tocando y otros más que también, por supuesto, nos competen a las juventudes. Así es. Esta semana, Josh, fue la entrega número 61 de los premios Ariel. Ya después les vamos a platicar al respecto de los ganadores, pero las favoritas ya saben Roma. Pero nos dio mucho gusto la presencia de directoras, productoras, fotógrafas, todas las mujeres que están dentro de la industria musical haciendo un posicionamiento en cuanto al acceso a esta formación, en cuanto al acceso a estas artes. Ya les platicaremos con más calmita en otra edición lo que se vivió en esta edición 2019 de los premios Ariel y como siempre, vean, cine mexicano. Y ahora volvemos con los temas de la música aquí en el estado de Morelos. Sí, es el caso ahora del New York Jazz All-Star que se está haciendo como subsede, por así decirlo, también en el estado, porque prácticamente todo inició en la Ciudad de México. Así es, hace un par de años un encuentro entre grandes jazzistas a nivel internacional en la Ciudad de México y a partir de ahí decidieron generar un proyecto donde la iniciativa es formar, sensibilizar y sobre todo compartir a los diversos públicos que el jazz es muy muy interesante. Y bueno, ustedes se preguntarán ¿por qué New York Jazz? Porque esta ciudad estadounidense es un centro de intercambio, de diálogo donde hay grandes escuelas de formación de jazzistas, pero también a nivel internacional sirve como plataforma para conocer las grandes propuestas. Después se vienen a la Ciudad de México y luego intentan hacer este diálogo con los diversos estados al interior de la República y la verdad, Josh, yo creo que somos muy afortunados aquí en el estado de Morelos de tener estas propuestas internacionales, en específico del jazz, para acercarnos un poquito al proceso creativo, a eso que está sucediendo en el jazz en la actualidad. Sí, Lu, y esto es algo también de lo que nos compartía Eugenio, quien es uno de los directores de talento de Quinta Producciones, quien se encarga de tener, prácticamente seleccionar y poner esos filtros, por así decirlo, de quiénes son los que van a estar acá tocando en la Ciudad de México y por supuesto en la subsede en Morelos. Entonces, prácticamente también nos envuelve cómo ha sido esta cuestión de cómo lo vive allá en Nueva York, porque prácticamente ya lo estabas mencionando también, que es como la cuna, por así decirlo, del jazz. Así es, y bueno, Eugenio, como director artístico, tiene la posibilidad de generar diálogo con todos estos talentos a nivel internacional y también tiene a bien elegir o seleccionar hacer la curaduría de qué artistas estarán presentando no solo en la Ciudad de México, sino en el resto de los recintos al interior de la República. Seguramente, él tiene la posibilidad de conocer los procesos de una forma más íntima y bueno, lo que nos comparte es en realidad muy breve, pero vamos a escuchar qué es lo que nos tiene que decir. La presencia de un gran pianista, Aaron Dill, un virtuoso con todas las letras, un músico creativo original y lleno de energía, uno de los importantes pianistas de su generación que viene con su trío junto a Paul Sikivi y Aaron Kimmel con trabajo y batería respectivamente. Aaron Dill es un pianista que se ha presentado con la Jazz at Lincoln Center Orchestra con orquestas sinfónicas de las más importantes de Estados Unidos como la Filarmónica de Los Ángeles, la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta de Cleveland. Lo recibirá próximamente para interpretar el concierto de Gershwin para piano y orquesta, algo que hace de manera magistral. Se ha presentado también con la orquesta del Jazz at Lincoln Center junto a Winton Marsalis y su trío es el grupo que acompaña habitualmente a la cantante Cecil McLaurin-Salvant, una de las grandes estrellas de La Voz en el Jazz. Solco, tendremos dos conciertos más este año, el domingo 25 de agosto con el trío de Orin Evans, otro gran, gran pianista un poco más grande de otra, la generación anterior a la de Aaron Dill y el 24 de noviembre, domingo 24 de noviembre se presentará el cuarteto de Dana Stevens. Estos próximos dos conciertos, 25 de agosto y 24 de noviembre, domingos a las 19 horas. Orin Evans y Dana Stevens respectivamente. Parte del ciclo, como decía, New York Jazz All Stars que ha sido curado con la colaboración importantísima, por cierto, de Jazz at Lincoln Center, la organización que dirige Winton Marsalis y estamos muy felices de poder presentar estos grupos aquí en Cuernavaca, en la Ciudad de México y en la Ciudad de Guadalajara. Así que ojalá nos acompañen. El único y más importante factor y compromiso acá es traer los mejores músicos que hay en la escena del Jazz de Nueva York, que es la escena con mayor concentración de músicos de Jazz del mundo. Ha sido así durante 80, 90 o casi 100 años, pero en los últimos 60, 70 años, desde los años 50, ha sido la capital indiscutible del Jazz en todo el mundo. Todos los músicos de otras partes del mundo que quieren realizar una carrera internacional en el Jazz van a Nueva York a medirse con la enorme exigencia de calidad que allí hay. el ejemplo más importante de México es el gran baterista, uno de los mejores músicos que ha dado México, que es Antonio Sánchez, entre otras cosas, compositor de la banda sonora de la película Birdman, pero que antes de este gran hito en su carrera, tenía una carrera internacional impecable y tocando con los mejores exponentes del Jazz. Se presentó aquí en Cuernavaca en 2013, 2014, 2015 y 2016. Nuestro compromiso es traer lo mejor del Jazz de Nueva York, que significa lo mejor del Jazz internacional, porque ahí se concentran todos los músicos, todos los grupos de mayor calidad del planeta. Así que ese es el compromiso y para eso contamos con la invaluable ayuda y asistencia de Jazz a Lincoln Center, esta gran organización. Y ahí está un poquito de lo que Eugenio, como director artístico, tiene que compartirnos acerca del New York Jazz All Stars, pendientes a las demás fechas que se vienen para los próximos meses, para que sigan la pista y no se pierdan ninguna de estas presentaciones. Sí, sin duda, algo que se va a extrañar también va a ser las clases magistrales, pero prácticamente pues vamos a estar disfrutando ahora en el Centro Cultural Topanzolco, así es que estén pendientes de las redes sociales para que no se puedan perder ninguna de estas presentaciones. Y nada de lo que sucede en la cartelera en términos de música porque hay mucho que dar, mucho que ofrecer tanto de talento local como también nacional e internacional albergados en los recintos públicos del estado de Morelos. Y Josh, ahora sí. Llegó el momento de compartirles por qué razón estamos aquí en Jojutla. Así es, estamos preparando un proyecto ciudadano, un proyecto de colaboración con diversos agentes culturales, educativos, científicos, académicos, que tienen mucho que hacer por la comunidad jojutlense. Y eso es lo que nos convoca el día de hoy en esta ciudad donde ya estamos platicando con diversas personas lo que sucederá próximamente a través del 100.5 FM, la radio de Morelos en la zona sur del estado. Sí, es que si ustedes son fieles seguidores de la radio de Morelos sabrán que aquí en Jojutla tenemos una frecuencia y entonces prácticamente por esa también es una de las razones por las que se nos convoca acá, ¿no? Prácticamente para poder construir esa ciudadanía y estar más de cerca con ustedes, por supuesto. Porque finalmente esa es la intención y el objetivo de los medios públicos, diversificar los contenidos, ser una alternativa, escuchar a la ciudadanía, pero también nosotros aprender a escuchar. Yo creo que esa es la responsabilidad más grande que tenemos como comunicadores. Quienes tenemos un micrófono, la responsabilidad que tenemos es abrirlo y escuchar a las demás personas. Así que pendientes del proyecto que se viene aquí en Jojutla, por supuesto, escríbanos a través de las plataformas digitales acerca de los consumos culturales que ustedes tienen, acerca de la música, de las alternativas artísticas, de los proyectos de salud, de los proyectos de medio ambiente, de los proyectos de salud que se están generando aquí en el municipio al sur del estado de Morelos porque nosotros queremos apoyar, por supuesto, desde lo que nos toca, desde hacer la difusión y por supuesto construir lazos. Generar estas redes de comunicación, por supuesto, sigan a través de las plataformas digitales, busquen Instituto Morelense de Radio y Televisión para que puedan estar más pendientes y generar este diálogo que ya comentaba Lu. Y también a través de Radial 314, así lo pueden encontrar en la página y en redes sociales porque por ahí también estaremos subiendo contenido y pues nada, gracias una vez más por escucharnos, por sintonizarnos, por seguir pendientes de lo que sucede en comunidad y esta es la invitación abierta, vengan, escríbanos y hagamos comunidad. Sí Lu, pues nosotros ya nos despedimos, se nos fue el tiempo, esto fue muy rápido, pero sin duda estaremos compartiendo más hechos y eventos que sucedan en todo el estado de Morelos porque ya estamos, las puertas de Radial ya se están abriendo hasta otros lares. Así es, invítanos a sus comunidades y cuéntanos qué es lo que está sucediendo al interior del estado que queremos escuchar todas esas historias. Nos despedimos por esta ocasión. Sí, les dejamos con la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión y también la página de Radial 314.com donde pueden estar enterados de más noticias. de Radio y Televisión 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 de Radio y Televisión